Quiero que te fallece, tu sueño, tu te irá Si tu amor y amada queda más ron, te llamo de un solo momento Te perdido, te quedaré sin nada, que te acoló tu mamá Si tu amor, te olvidaré conmigo, si te llamo de un solo momento Tu amor y amada queda más ron, te llamo de un solo momento P P Abrazáme, no me digas nada, abrazáme, me gusta tu mirada No sé, no me digas nada Abrazáme, no me digas nada, abrazáme, no quiero que te vaya No sé, no me digas nada, abrazáme, no quiero que te vaya y 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 Gracias.